Día 12 de yuli, empecé con mi drum camp. Este es un camp que ocurre por 4 semanas, 5 días por semana, 3 horas por día. Empecé el camp en el año 2008. Con un cierto objetivo para ampliar el conocimiento de percusión entre muchos de los mayores. Y también para demostrar que más intensivo detrás de otros, muchos están progresando más ligeros. Entonces, me ha logrado dos objetivos aquí. Pero otra cosa con mi superficie es que muchos están haciendo peer mentoring. Entonces, hay muchos de ellos más ligeros para ayudar a otros. Tiene sus habilidades de problem-solving. Entonces, conozco si hay un poco más ligeros. Entonces, ampliar la mente. Ya. Ahora, ¿qué instrumento? A mí me gusta un día doctoral del drum. Pero, ¿qué más instrumento? ¿Qué tipo de curso? ¿Cuándo ya me puede encontrar? Camping. El drum camp. Drum set and percussion camp. Ok. ¿Qué que también está preciso? Ok. Ahora, cuando tenemos drums con percusión, vamos a pensar en el drum set y el timbal conga. That's it. Pero el percusión es un poco más amplio. Entonces, hay muchas instrucciones sobre el drum set y la percusión latina con el timbal. Pero también hay un snare drum, que es el fundamento del drumming. ¿No? Y también hay un multi-pitch. Entonces, ahora no hay tres, cuatro drums en adelante con diferentes objetos. Con nuestra leza. Que ahora no hay que tocar con el instrumento. Entonces, hay una teoría musical del camp. Hay una teoría musical, pero que está aplicada para el campo. No hay teoría musical completa. ¿Qué que es importante para lanzar? Para el campo. Entonces, hay cinco vacas en nuestra baicina durante cuatro semanas. No hay nada. Pero yo, como en la quarta o en la quarta-hlas, era Snake o Roy Snake. ¿O Roy Snake? Quarenta años que más se ha llegado. Pero yo estaba aquí en Baxter, y la madre de Tom Peter, y el instituto venezolano para las cooperaciones en la esquina. Así que se ha llegado en el barco, en lara aquí me decía Snake y la quarta. Se tengo mi historia de música y yo, pero me tengo una impresión que ahora no me hablan de drum No te pensan que es set completo, no me lo quiero No ¿Qué es esta? Drum set ¿Es esta drum set? Ahora tengo dos drum sobre adelante, no te tocas en aquí Ok Está Kiko Ok, está Timbal Timbal Ahora es un manuco que toca con mano Estas congas Está en el merengue Con la conga, si está grande, si está más chiquito, bongo. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Están cuando están tocando bolero, delante, flor de oriente. Vamos a que quema mi papilla. Se está bongo. Se está bongo. Se está bongo. Se está bongo. Ante otro está... Ok, bueno. Eso es merengue. Y aprende una tura 6. Sí, me está dando la tura 6. Si. Con una púñeca en la voz napa. Sobre la mente quiere Mayona y Teresa. Mayona. Escucha vos. Escucha. Y con Carlos Beslep. Te voy a explicar vos. Con. Voy a hablar con. Voy a hablar con. Voy a tener contacto con. Nen. Pasina. De vacancia. De vacancia aquí. Voy a educar su mesa. Tiene más de música. Música está ducho vos. Bueno. Explícanos. Bueno. Para más fácil. Voy a hablar conmigo directamente. En 592. 6449. 592. 6449. 592. 6449. ¿Cuál más? Seguro por llamarme. Mandarme WhatsApp. Entonces ahora. Me puedo. Mandar. En compañía. Que está ayudándome. Con marketing. Ok. No. Te acud contexto. Bien. So. Vamos. No. 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 Gracias.